Seis mujeres rusas viajarán a la Luna, lo ha anunciado un centro de ciencia de Moscú. Pero no se trata de un viaje verdadero, aunque las condiciones sean muy reales. Es una simulación de ocho días que estudiará, entre otros experimentos, la convivencia de los participantes en un espacio muy cerrado. Simón Sendrov ha visitado su nave y nos trae más detalles. Un viaje a la Luna al alcance de la Tierra. Es el experimento que se han propuesto los científicos del Instituto de los Problemas Médicos y Biológicos de Moscú. Luna 2015 es un proyecto que sugirió a seis mujeres pasar ocho días en completo aislamiento. Lo bueno sería sentir cómo es estar aislado y participar en el experimento, porque después de todo no es simplemente un aislamiento, es una imitación del vuelo. Para mí es como si probara volar a la Luna. El plazo del proyecto no es casual. Ocho días es el tiempo promedio necesario para alcanzar el satélite natural, dar varias vueltas a su alrededor y volver a la Tierra. Durante la imitación del vuelo se realizarán unos 30 experimentos, incluyendo un estudio psicológico del colectivo femenino. Tenemos mucha motivación, por eso espero que la misión concluya con éxito. Claro que en un colectivo femenino puede haber dificultades, porque las mujeres somos más emocionales y abiertas, pero al mismo tiempo resolvemos nuestros problemas más rápido. En un espacio muy limitado deberán solucionar posibles conflictos y saber contener sus emociones. Como pueden ver, este lugar no es para aquellos que tienen claustrofobia, es que este estrecho pasillo une a los dormitorios donde van a descansar las participantes. Vamos a entrar en uno de ellos. Como ven, aquí cabe solo una cama, una silla y una mesa. Este es el lugar donde las mujeres van a descansar, van a pasar su tiempo libre, aunque dicen que tiempo libre no van a tener mucho. Además, trabajarán y comerán como verdaderos cosmonautas. Hasta para la higiene tendrán las mismas condiciones, y eso sin mencionar que estarán totalmente desconectadas de sus familiares y amigos. Tal vez sintamos miedo de quedarnos sin conexión, sin contacto con el mundo exterior, la vida social, un espacio limitado. El hecho de que vamos a estar en un colectivo femenino no nos asusta. Creo que no debemos tener conflictos y aunque los haya, sabremos solucionarlos. Uno de los problemas que hay es la falta de una ducha. Vamos a tener la misma reserva de artículos higiénicos que se tiene en la Estación Espacial Internacional. Para asearnos, usaremos toallas húmedas. Por ahora son días. En el tiempo que queda hasta el inicio del proyecto, cuatro mujeres tendrán que abandonar el viaje virtual porque el módulo es tan pequeño que no caben más de seis personas. La vida de las participantes se convertirá prácticamente en un reality show, puesto que las cámaras abundan en la instalación, siguiendo todos sus movimientos en el espacio virtual de este experimento psicológico. Simón Seindroff, RT Moscú.